Hola, soy Nico Ramonda y mis inicios en esta profesión tienen que ver y están ligados a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué digo esto? Yo en el 2007 me había vuelto a estudiar de Córdoba, estuve trabajando los últimos tres meses, el 2007 con mi papá en la farmacia de Libertador General San Martín, de allí soy yo. Y un día él me dice, tenés que llevar esta parte de prensa del santuario de la Virgen de Guadalupe a una radio ahí de Libertador. Una tarde me acerqué a esta radio ahí en Libertador, estaba Miguel Acuña, estaba con un programa de deporte, le dejé el parte de prensa y me quedé escuchando cómo él hacía el programa deportivo y en una pausa le digo, mirá Miguel, a mí me gusta, yo estaba estudiando periodismo deportivo, me gustaría hacer algo de experiencia. A la vuelta él de la pausa me anuncia que mañana, por el día siguiente, iba a comenzar un nuevo chico, un nuevo joven de ahí de Libertador iba a comenzar en la radio. Bueno, así fue como de a poco comencé, al año siguiente, en el 2008 me vine a San Salvador a estudiar comunicación social y de ahí comencé a pasar por diferentes medios, trabajé en Canal 2, trabajé en medios digitales, en muchas radios, en radio de Palpará, en varias de acá también, hasta que llegué a Radio La Red donde conocí a Héctor López y en el 2015, cuando se juega la Copa América de Chile 2015, Héctor López me ofrece venir a LW8 a transmitir la Copa América y de allí, bueno, Claudia Figueroa en ese momento, jefa de noticias, le escuchó, gustó, y bueno, después me hicieron un contrato aquí en Radio Visión Cucuy, en Canal 7 de Cucuy, y de ahí de a poco entré en el diario digital, después comencé con la televisión a llegar a hoy, a conducir de 7 a 9 y más, a estar en el diario digital también, y bueno, a hacer suplencias en el noticiero, a haber conducido las selecciones durante este año, a haber hecho también otras conducciones el año pasado y los años anteriores de las selecciones, así que bueno, más o menos, en resumen, esa es mi trayectoria, son más de 12 años de carrera, gracias a Dios que los pude hacer estudiando y también trabajando. ¡Gracias!